No, no, yo no veo, pero Marcos Urbino de Rioja me encanta. Mirá, mirá, el vuelo, el vuelo. ¡Ahora, tres! ¡Burreta, no! Muy bien, está muy... Tres vueltas, corredores. Tres vueltas y final de carrera. Tres vueltas y final de carrera. ¡Vamos! No, es que había 100 días como deportes. Próxima vuelta, corredores. Esprint de una ensimada. Próxima vuelta, esprint de una ensimada. Maltan tres vueltas. Próxima vuelta, esprint de una ensimada. Próxima vuelta. ... ¡Gracias! 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 ¡Dos vueltas! ¡Dos vueltas de final de carrera! Enseñar a que se llevan este corredor 650, Jean-Henriq, 78 Enseñar a que se llevan este corredor Enseñar a que se llevan este corredor Enseñar a que se llevan este corredor ...estaba a nivel alto... ...bien, bien, bien, ha sido dura, ha sido dura, ha sido dura, ha sido duro... ...sí, sí, sí, se han portado bien... ...a ver si ahora el concejal de deporte... ...nos pone un buen aperitivo y también se porta bien... ...sí, ¿qué te gusta, el cordero o la lechona? ...a mí me gusta más la lechona que el cordero, sí... ...¿te gustan las sobladas y pescado, algo de pescado, algún negocio? ...sí, bueno, soy más de carne, pero si no hay carne y me dan pescado también va bien... ...pero es más de carne, ¿no? ...algo dulce, algún que... ...no, vino no tiene que ser rioja, José... ...rioja, ¿eh? ...pero yo creo que el concejal se portará... ...Última vuelta, corredores... ...Última vuelta... ...próxima vuelta, sprint y final... ...bueno, bueno... ...conducirá la mujer... ...próxima vuelta, sprint y final... ...última vuelta, corredores... ...última vuelta... ...una vuelta... ...próxima vuelta, sprint y final... ...última vuelta... ¡Ah, no fuertes! ¡Gracias! ¡Gracias!